El libro de Hebreos 11.7 dice Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El mundo atraviesa un momento difícil. Vivimos ya lo que en la Biblia se conoce como el principio de dolores o dolores de parto. Millones de muertos por la pandemia, caos mundial en la economía y conflictos internacionales que se agudizan cada día más por la insensibilidad y también por la dureza de corazón de la clase política. La delincuencia común cobra la vida de miles de personas a diario. La protesta social ha invadido las calles. Ves esta noticia y dices, El mundo no tiene esperanza. Esto cada día va de mal en peor. Sabes, el Señor lo advirtió hace mucho tiempo que antes de su venida el mundo estaría en caos. Pero hoy muchos ante todo lo que está pasando han perdido la fe. Han olvidado las promesas del Señor. Que un día Cristo vendría por su pueblo, que vendría por su iglesia y que el mundo pasaría por una gran tribulación. Y los que han rechazado a Dios, así como un día se burlaron de Noé, así como un día rechazaron lo que Noé les dijo y vino el diluvio y se los llevó. Así un día el Señor vendrá por su pueblo. Entonces será el lloro y el crujir de dientes. El versículo 6 dice, Pero sin fe es imposible agradar a Dios. No pierdas la fe. Empiezas a perder la fe cuando dejas de orar. Cuando ya no buscas la presencia del Señor. Cuando no lees la palabra. Pierdes la fe cuando pones tu confianza y tu corazón en los hombres y no en Dios. Haz como Noé. Noé obedeció al Señor. Construyó un arca y preparó a su familia para que no se perdiera, para que no pereciera en el diluvio. No importa lo que los demás hoy piensen de ti. No importa si los demás se burlan de tu fe. Construye tu arca. Tu arca es tu relación íntima con Dios. Tu oración en privado. Tus devocionales diarios con tu familia. Gana tu familia para Cristo. Y diles que lo que hoy está pasando en el mundo es el principio de dolores. Y las cosas serán peores cada día. Pero a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que esfuérzate, sé valiente. No temas, no desmayes y sobre todo no pierdas la fe. El Señor viene pronto. El Señor no retarda su promesa, sino que algunos la tenemos por tardanza. Quiero orar por ti en esta hora. Padre, gracias por la persona que ve este video. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Padre, hoy te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que la persona que ve este video y a nosotros nos ayudes cada día a seguir adelante. Aumenta cada día, Señor, nuestra fe. Fortalécenos, Señor, para seguir adelante, aún en medio de las pruebas, aún en medio de las adversidades. Que nuestro amor por ti, Señor, crezca cada día más y más. Prepara nuestras vidas para el día de tu venida. Señor, que la persona que ve este video pueda preparar su casa, pueda preparar su familia para el día de tu venida. Dale fuerzas para seguir adelante. Que no tema y que no desmayes, Señor, sino que te ame cada día más. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Espero este video haya sido de bendición para tu vida. Soy Mayron Acevedo. Nos vemos en un próximo video. Un momento con Jesús, un tiempo para reflexionar, en la voz de Mayron Acevedo.